¡Suscríbete! porque Vox me ganó va de carril, entonces yo no dejo de carril, yo me voy a hacer, voy a farmear y bueno LAC no el LAC nunca va a faltar aquí el LAC el LAC bueno vamos a a farmear los de abajo y hoy güey se movió así vieron y eso es lo que me gusta de Skye es de que hace una ráfaga, su primera habilidad es una ráfaga y es de boca madre porque si uno está con un broken min y la ráfaga no, pues a cada ratito pa 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 y no, pues te andas torciendo al rival y lo más curioso es que los dos equipos somos como de carril, bueno excepto el Crested pero que también la pueden poner de carril así que ahhh dios casi me mata creo que me voy a basa porque estoy seguro que no voy a poder matar ese demonio grande y así sirve que me llevo más cositas ya vamos a llevarnos otro cristalito y al siguiente va a ser un una espadita una lancita se parece más como una lanza te vuelvo a decir que somos como bueno nosotros somos más de carril todos de carril viene siendo petal viene siendo pues yo Sky y el box entonces casi que todos ahora si de nuestro lado casi todos son de 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 carril y ellos pues se puede decir que nada más lo único es este Crested y y y también la otra Sky que también tiene que esa también está farmeando vamos a comprar la Pershing Sharp y y unas cuantas pociones una más y más que nada para más que nada para tener todo eh ya se vengo el para de paso se mata petal jaja de modo bueno de modo vamos a seguir farmeando te digo que mi mi punto de llegar va a ser mira esta esta Sky ya ahí arriba te digo que mi punto va a ser llegar al Brokemy al al alternativo que no sé si sea muy conveniente pero pues vale tío que sabía que ibas de venir con tu disparito vale tío que sabía que ibas de venir con tu olé jejeje vámonos que tiene muchísimas cosas muchísimas cosas de que se escuchó mala la voz en serio discúlpenme pero estoy como medio enfermillo de la de la garganta y estamos haciendo el mayor esfuerzo de que esto se escuche bien no no vamos a cobrar un un eclipse Prince no vamos a otro crisalito y unas botas que también me siento muy lentito y por cualquier cosa no para correr y escaparnos y así porque no es muy que este cabrón el desmadre jeje y te la pesqué culo te vendiste a tu compañera verdad pero pues vente 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 por qué no te vienes si ya sabía que nena te llego petal hay que se encargue petal ya me voy a seguir en la selva porque yo puse selva ya que el otro wey que hizo carril yo me había puesto primero carril o el puso selva y así como que están luchando por el carril como que dije nada o sea que el cabrón se va a quedar igual quedar ahí entonces dije mejor me bajo selva sigo formeando parmeo tranquilo sin ningún problema y a la gayber sigo ya tenemos la termina en la ultima la ultima la ulti nos vemos a casa mas que nada para ver que mas compramos ok enemigo me puse la armadura por la sky la sky de ellos que es de arma tambien creo que esta crystal es de arma el otro scarps es de cristal venga aqui ya esta el topo el topo yiyo vas a dar el topo yiyo venga el topo yiyo venga el topo yiyo se lo mató luego luego eso es todo se lo mató luego luego eso es todo y aqui ya no es que se ah que pedo se quedo parado se que siguen desesperando se da una pocioncita yiyo y venga yo creo que voy por por este minión el tema es que hay falla por ejemplo el guay ahora como el jefe para ir rápido por el puncetín ya saben que es el fin si un día de ahí arriba van a bajar los dos la tabla el exceso la ciudad ya vi dónde está todo Estos no tienen ningún problema. ¡Astiración! ¡Letio! Y si tiraron la torreta. Esto pinta mal. ¡No! Se lo mató a los dos. ¡Bien! ¡Vaya! Esto es que es algo bueno. Yo creo que no voy a llevarme nada. Porque sinceramente no me alcanza para nada. No están. No los veo. Creo que están box allá. Ya la tronó. Bien. Ya estamos parejos. Bueno. Creo que ahorita ya no pinta tan mal. Es que... Bueno. Bueno. Aún así recuerdo la otra vez que con Caso y otro cabrón. Habíamos usado un... ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? O sea que... O sea que... O sea que... Esos cebollitas. Esos cebollitas. Ja ja ja. ¡Dios de carrera! ¡Dios! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dobl kill! ¡Fuck you! ¡Aaah! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ada me las dos botas maldito sea! ¡Aaah! ¡Me la llego! ¡Veo! ¡Una rayita se queda! Ya voy a farmear su... ¡Oh! Se lo mató. Ya voy a farmear su selva. Pero... Y creo que ya me alcanza. Creo que ya está. Me alcanza a pararla pinche. contact a veces que se le va a dar la broken man ya lo que la siguiente va a hacer un high prince y... quemadas quemadas unas cuantas pociones vamos a seguir farmeando que le estamos consiguiendo muy bien ahí está ahí la están atacando al rey wow porque se me queda parado ah ese lag ese lag maldito lag oh olé tío ah se me mató el de aquí le va a poder matar ya los mató a los tres ah no a los dos si si dale 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 estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo jajaja va cabrón usa las putas botas chinga madre yeah me es a huevo yo le bajé la vida a la crece a la pinche la sky a huevo jajaja jajaja bien 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 si se la vuelve a matar bien ya tenia que bajar ya tenia que bajar vamos a quitarle sus minions vamos a quitarle sus minions vamos a quitarle sus minions go go zing go go zing yo creo que voy a ir por una france bur mejor mas que nada para relentizarlo y así puede ser que no lo llevamos eh si no lo llevamos si no lo llevamos si no lo llevamos chingueso madre eso es todo bien 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 ya ya tenemos la pala frostbord perro ole tío venga que pedo pues para que mas wey en serio ahi 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 ah se lo llevo ve que sus cebollitas se puede decir que ya estamos a mano en torretas entonces pues no hay mucha diferencia ahora la cuestión es aqui trabajar en equipo porque va a estar cabrón necesitamos 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 el equipo para que podamos pasar bien este ole tío que rollo venga ven voy a hacer muchas asistencias pinche pedro se esta llevando todo vas a hacer las botas porque tambien estamos un poquito lentos y yo creo que vamos este ...comas nos llevamos? ...comas,comas... ...comas,comas... ...otro podercillo de cristal o casi que se lo tumba... ...que suerte este cabrón... Pues a la llevamos, a la llevamos Y llevamos Este No va a ser muerto una vez No va a ser muerto una vez No va a ser del lagazo De ese lagacillo Este Y ahí salió para el Kraken Yo creo que vamos a tener que Mira aquí está Scar Me tuerzo eso El diseño de petal Está bien cabrón Porque es como si fuera un bichito de una planta Porque está arriba de una planta Ay 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 me voy a agarrar Ah se la pillisco Vamos Bien Adiós Adiós Wuuu Ah que suerte Pinche petal hijo de la Bueno ni modo Vamos a ver si le tomamos la otra torreta Yo creo que estoy haciendo la bomba Tengo que destacar que jugué una partida con Sky y Y habíamos ya bien en pinche emocionados no Ya iba hasta ir por la otra torreta Y fui y ay casi la destruyo y moco Que se acaba la pila se reinicia el life Adiós Y ي culpa ... El chiste es que ya se reinició todo el rollo y la verdad pensé que se iban a rendir mis compañeros, de que iba a salir de que el héroe de amigos se fue, la verga, y dije no, no, por qué, por qué, dije no, no me fui, no me quise ir. Ya, yo creo que nos vamos a, a ver si a acumular la velocidad, y ahí ya lo tenemos, a la verga, y creo que el siguiente va a ser un reflex, que nos hemos aguantado mucho tiempo por, por el Scarf. Ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, sí me dio. Oh, vean ese lago, vean ese lago. Uhhh, adiós. Ah, sí lo mató, no más. Digo que vamos ya por el crack, ya, para liberarlo, chingues su madre. Ya nos hicimos del Kraken papu Bien, bien No sé qué hace Vox ahí, a lo mejor le está dando a un Minions de vida Me detuvo, qué pedo Me mató, me mató, me mató Sí, ya se me mató un... O sea, es todo sin vida Qué pedo Qué pedo Hay que checar quién es el que tiene menos vida y así sucesivamente No estar atacando solamente a uno y así o por tener contra, no manches Pero bueno, no hay pedo, no hay pedo Antes de tener conciencia y ver qué pedo de quién es el que está ahí y así Mira, con un Ace más Ya ganamos Sin necesidad del Kraken Tienen un Minions de vida Tus Minions son ahora más Tengo un bogey en mi tail Pero pues cualquier cosa... Yo igual voy a farmear para ver si me llevo la X Porque... Cualquier cosa de que... Otra vez... No la aplique nuestro compañerito Scar Vamos a valer verga Bien de la buena Un Bellichito Sisi Nos voy a llegar por atrás a los güeyes No es de Dios, verdad, pero... No es justo... Fíjate, ya se rendieron A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor ya también ya se fue Sky Vamos a robar... Vamos a ver si llegamos a robar cámara Ah, sí se fue Sky porque ya se veía que... Faltaba alguien más aquí en su equipo Y bueno... De modo... Pues así es esto... ¿Se dan cuenta? Si ganamos... Ganamos... De todos de carril... En serio... Wow... Ganamos de carril... Y ahí estábamos... Robando camarita... Robando para la foto... Vamos a poner positivos para todos... Ni modo... Este... Y... Y... Y bueno... Pues ya que... Que hacemos... Y eso sería todo... Aquí tenemos nuestra... Build... Nuestra construcción... Que viene siendo Alternative... Brokemin... Frostburg... No sé... A lo mejor y le falte algo... O le tengan que quitar algo... Y ponerle otra cosa... Ustedes... Lleganlo acá abajo... En los comentarios... Son bien recibidos... Este... De quien quieren que sea... El siguiente video... De que héroe... Vemos a fondo... Que rollo... Y bueno chicos... Entonces nos despidimos... Espero les haya agradado... Les haya gustado... Este video... Con esquí... Y ahora si... Nos vemos en otro video... Saludos a todos... Pásenlas super bien... Y... Recuerden... Ataquen a todo lo que se mueva... Hasta luego... No... 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 Gracias por ver el video.